8x8, 3 salidas ok este es Rapsodia DFS vs Cafu pero suben esa mano arriba suben la mano arriba, estamos con el calor sí o no? hace frío pero acá estamos incendidos wow wow esto es, esto es, este Rapsodia y se la damos 8x8 en 3, 2, 1 mano arriba todo el street sabes por qué? porque yo mando aquí o sea tú eres pendejo yo chivolo perejil Cafu que fue, papicha te he enseñado a regir obviamente, lo he enseñado a regir y mando a sus cosas afuera pa que pueda aplaudir y lo que hace no se mamo porque hoy es el planeta de los simios con los seres humanos no eres un humano, para mi eres un sano que en su sano juicio lo mando a dormir temprano la bola de papicha tengo la dicha de no ser sano no es mi culpa que por la oscuridad no veas mi mano primo ¿qué fue? entonces el problema es mío falta esta noche te demuestro que tú no resaltas hoy que salga el alfa para este analfabeta pero es el alfa que en esta batalla lo meta hablas de papicha para ser sincero son dos negros pero solo uno es rapero solo uno es rapero y solamente uno vino de lo bajo tú no empezaste de cero empezaste de cero y tú no te superas no hables de papicha que a él le ganan cualquiera dije yo y esta es la idea me señalan porque este es papicha mea señalo al que pierde de cero señalo al que no es compañero papé, papé, papicha mea te creo compañero vamos a decir que no te la pensaste primero y no se la pensó pa' decirle a tu compañero que me diga de papicha en el patrón tercero loco yo soy MC no soy rapero los raperos tramiten lo que pueden yo lo que quiero o sea eres un maestro de ceremonia te invito a mi casa para que jures a mi demonia papicha quería ascender él no tenga plata si no te apuesto que viajaba con él viajaba con él la vida es así diáblas de papicha yo no me dedico a inscribir te obvias de papicha por tu manera de regir recuerda huevón que él ascendió por ti por mi lo escucharon él ascendió por los puntos que a los buenos nos quitaron o sea nos arrebataron en un solo evento hice más puntos que todos los que viajaron wow 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 y eso pasa cuando tu eres bueno vieron que gané y después que me vieron dijeron 40 mil puntos mas para un negro menos 10 voy a ganar hermano yo te ayudo 1 decisión a la cuota de 3 2 1 vas a confundir 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3